¡Suscríbete al canal! Se duerme en todos lados igual que nosotros No la hizo laburando, nos toca a nosotros El país se está agonizando ¡Déjame que lo remate yo! La gente no da más, ¿y a mí qué me importa? Nadie llega a fin de mes, ¿y a mí qué me importa? Hay desocupación, ¿y qué nos importa? Solamente queremos llevarnos la torta Porque vos me votaste, se terminó el dos por uno Y empieza la 4x4 con CD y aire acondicionado Horacio en blanco y Carlos impugnato Para el choreo tenemos buen olfato Ahora comemos sushi con champán Y todo lo que afanemos lo mandamos a la Jaimán Voy a demostrar que la Argentina es solvente Dame dos meses que le prendo fuego Horacio en blanco y Carlos impugnato Como baila queremos whisky, joda y gatos Como no alcanza el viático y la dieta Vamos a proponer La ley de la cometa Los votaste e hicieron saltar la banca En blanco impugnato Un chiquen blanco en un país sin fondos Vamos Muy bien Hola No 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 Claro No No Gracias.